Hola, bien, Camar. Ellos nos van a contar un poco sobre la socialización de la resolución 1904 del 2017. Diego Otero, Diego Felipe Otero, es abogado de la Universidad del Cauta, especialista en Derechos Constitucionales de la Universidad del Rosario, y actualmente se desempeña como es el encargado de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, línea de violencia de género en la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Sobre el Mairena Gómez, es profesional de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente se hace parte del Grupo de Gestión y Discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Y San Gabriel Camacho, que es quien va a modelar este panel, es abogado, es ex asesor del país, y conductor, miembro del comité redactor del proyecto de ley de capacidad legal. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Muy buenos días para todas y para todos, muchas gracias por la invitación y buenos días también para los panelistas. Quisiera arrancar preguntándonos un poco de qué se trata esta resolución. Bueno, muy buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Bueno, como bien sabemos, la Corte Constitucional en la sentencia de 533-2016, de un nuevo orden del Ministerio de Salud, para que elaborara un reglamento, en el cual se garantizará todo el acceso a información sobre derechos sociales y reproductivos a las personas con discapacidad, y en la cual se vinculará también en esa formulación de este reglamento a todas las organizaciones de las personas con discapacidad y organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Esta resolución también incluye las obligaciones correlativas para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la garantía de estos derechos. También hay que ver que la resolución, perdón, en la orden de la Corte, la orden decimos primera, se establece que se deben vincular a todas estas organizaciones para que se determinen, digamos, o que se construyera todo un ámbito o toda una estructura de garantía de estos derechos de las personas con discapacidad. Si tú quieres ver, pues todos conocen, creo que esta mañana ya hablaron. Siguiente. No. Ya. Ya. Ok. Tenemos como antecedente, digamos, en el caso de esta resolución, varias personas ya conocen el texto, conocen los hechos bajo los cuales se dio esta sentencia de la Corte Constitucional, en el cual tenemos una niña con discapacidad cognitiva, con síntoma de Down. Y esta niña, digamos, su madre, es la que solicita al servicio de salud que se le quite un implante ya de él, que tenía el nombre del niño, que sea retirado por los efectos que generan la salud y su salud. Creo que ya hablaron sobre todo este tema, creo que alcancé a las diapositivas del panel anterior, pero digamos que el problema jurídico, como lo analiza la Corte, digamos que ya tenemos los hechos del accidente, el problema jurídico, la Corte, si bien dice, ok, hay un acuerdo de vulneración en el derecho a la salud, un problema de los procedimientos administrativos, la EPS que no autorizó el retirado de un dispositivo, etc. Y además una solicitud de la madre para que se realizara el proceso de esterilización. Y aquí la Corte cuando llegue dice, pues en un momento sí, se puede presentar una violación en el derecho a la salud, pero la Corte dice, ok, aquí, ojo, que nadie le preguntó a la niña. O sea, se tomaron las decisiones, empezaron los médicos, la mamá, y la decisión, y la pregunta, y en un momento se anuló esa capacidad cognitiva de esa niña, frente a una decisión que va a afectar toda su gobierno. Entonces tenemos el fallo, que les estaba comentando al principio, y es ahí, digamos, donde surge, a partir de esta decisión de la Corte Constitucional, la obligación para el Ministerio, digamos, o ese acto, en marco esa orden compleja, de generar un reglamento que fue adoptado por el Ministerio de Salud a través de la resolución que les vamos a socializar, la cual vamos a charlar a esta hora. Bueno, ustedes comentaban un poco, y se puede ver en la orden del decimo primero, que el Ministerio, la Corte ordenó que el Ministerio garantizara la participación de organizaciones de personas con discapacidad, y de organizaciones que se dedican a la detención de personas con discapacidad. En esas rutinas, mi pregunta sería, ¿cómo se dio esta posición de construcción de la resolución? Gracias, buenos días a todos y a todas. Voy a recordar, mi nombre es Soraya Torres, y hago parte del Grupo de Desarrollo de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Efectivamente, fue un proceso constructivo, lo que se buscó claramente fue la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, y de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, valga aclarar que no fueron los únicos participantes en esa mesa técnica para el proceso de construcción, sino que también fueron invitados otros actores que pertenecen a la academia, que pertenecen a la institucionalidad, que pertenecen al sistema de salud, e incluso organizaciones no gubernamentales. Entonces, quisimos tener una representación bien variada en esa mesa técnica que tenía a cargo la gran responsabilidad de elaborar el reglamento que fue ordenado por la Corte a través de la sentencia. Básicamente, y dado que las organizaciones pueden ser numerosas, se estableció un proceso de convocatoria pública para elegir por cada una de las categorías de discapacidad, perdónenme que lo nombre así, pero así sea, está denominada en el Sistema Nacional de Discapacidad, cada un representante de organizaciones para cada una de las categorías de discapacidad. En este sentido sería discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad mental, intelectual, perdón, psicosocial, discapacidad múltiple y sordo-seguerro. Entonces, se hizo una convocatoria al mes, se nos fue como aproximadamente un mes para esa convocatoria, las vacantes, por decirlo así, que quedaran desiertas, que no lograran cumplir con los requisitos para poder hacer la representación, esa organización que no pudiera cumplir con los requisitos o mantiene esa vacante, iba a ser suplida por el consejero nacional del Consejo Nacional de Discapacidad, y con eso logramos la representación no solo de las organizaciones de personas con discapacidad, sino también de aquellas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué más se pensó? Como les digo, se hizo la convocatoria, pero ya esa no fue una convocatoria pública, sino una convocatoria directa de distintos actores de la institucionalidad, como les dije, de la academia, si quieres podemos pasar, porque… pasemos, por favor… porque sí es importante hacer un reconocimiento a estos representantes que tuvieron a su cargo la responsabilidad de la elaboración del reglamento. Veo caras conocidas que estuvieron aquí en la sentencia, en la mesa técnica, perdón, y espero que no se me haya ido nadie del reconocimiento que se está haciendo acá por parte de las organizaciones de personas con discapacidad. La representación estuvo a cargo de la Liga Colombiana de Autismo, de FECODIR, de CONALIDI, y de las categorías que quedaron desiertas dentro de la convocatoria estuvieron los consejeros nacionales de discapacidad, para discapacidad mental o psicosocial, auditiva, intelectual, múltiple y sordoseguero. Y por parte de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, estuvo Verbales Colombia, Pro Familia, y quedaba una vacante, y esa vacante fue suplida por la Consejería Nacional de Organizaciones Jurídicas de Personas con Discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad. Lo que buscamos, si bien la sentencia, el fallo fue orientado hacia una persona con discapacidad intelectual, no podíamos pensar en desarrollar un reglamento solo para la población con discapacidad mental, intelectual o psicosocial, sino que teníamos que reglamentar para todas las personas con discapacidad en general, y por eso la representatividad estaba dada en todas las categorías de discapacidad reconocidas en el sistema. ¿Listo? Y así mismo, digamos que se empezó también que estas organizaciones sobre los derechos, por eso teníamos siete participantes por parte de las organizaciones con discapacidad, y para las que trabajaban por los derechos se establecieron tres participantes. ¿Listo? Por parte de la Academia contamos con la Universidad de Los Andes a través del programa PAIS, con la Universidad Javeriana, con la Red de Universidades por la Discapacidad Rundis, se invitó a la Universidad Nacional de Colombia a través de la Maestría de Discapacidad de la Inclusión Social, ellos no pudieron asistir, y se invitó a la Asociación Colombiana de la Universidad de Sascú. Por parte de la institucionalidad, contamos con el Consejo Nacional de Discapacidad, la Defensoría del Pueblo, que además es el ente garante de todo este proceso, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional para Ciegos, el INSI, el INSOR y por Cancillería también tuvimos acompañamiento. No quiere decir que no se hayan invitado a otros actores de la institucionalidad, lo que pasa es que no participaron en la convocatoria, pero se invitó también al Ministerio de Educación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros representantes de la institucionalidad. ¿Listo? Por parte de organizaciones no gubernamentales, se contó con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones, y por parte de los integrantes del sistema, hizo parte activa ACEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la Superintendencia de Salud y nosotros como Ministerio, desde las diferentes direcciones y oficinas que hacen parte del despacho. Entonces, eso fue, más o menos, teníamos una mesa técnica de alrededor de 40 o 50 integrantes. Para la organización de la construcción, se estableció como metodología, efectivamente, la construcción a través de cuatro grupos de trabajo, que fueron distribuidos de acuerdo a cómo cada participante tuviera su interés y su mayor expertise, ¿cierto? Esos grupos se reunían para desarrollar, cada uno tenía como unos temas dentro del cuerpo de la resolución que fueron establecidos previamente y consultados en la primer plenaria con los integrantes y eran más o menos como el esqueleto, por decirlo así, como esa estructura inicial sobre la cual se iba a empezar a diseñar y a elaborar el reglamento, y se distribuyeron entonces en cuatro grupos los integrantes. Un primer grupo surgió en esa plenaria para desarrollar el tema de los considerandos y todo el tema de definiciones, derechos y todo lo que está incluido en el primer y segundo capítulo que ahorita les vamos a mostrar. Ya los otros estaban relacionados con el tema de capacidad jurídica y toma de decisiones con apoyos. El otro, perdón, capacidad jurídica y consentimiento informado. El otro estaba relacionado más con toma de decisiones con apoyos. Había otro de ajustes razonables, otro estaba muy pensado en el marco de las obligaciones de los integrantes del sistema y el otro estaba relacionado como con esas disposiciones finales que incluyen vigilancia y control, implementación y demás de la resolución. Todo esto se distribuyó en los cuatro grupos. Cada grupo tenía su cargo como definir su metodología de trabajo para poder elaborar cada uno el articulado que le correspondía y esos articulados se llevaban a una sesión plenaria donde estaban todos los integrantes y sobre eso que se mostraba se hacían las respectivas observaciones, las discusiones. Había en algunos momentos mucha tensión. Este es un tema álgido, este es un tema que además el escenario es un escenario que ha sido digamos que muy marcado y muy reconocido por el modelo médico como les hablaba ahorita Jenny, el médico rehabilitador de la discapacidad. Sin embargo, nosotros como Ministerio estamos muy planteados, nuestros planteamientos están muy en el marco del enfoque de derechos porque entendemos que la salud no es solo un derecho, sino que se debe entender como un derecho integral y debe ser integral con los demás derechos de las personas. Es decir, un derecho no prevalece sobre el otro, ¿verdad? Todos tienen que ser integrales, todos tienen que unirse para que realmente se garantice el derecho a la persona en todo sentido. Sin embargo, esto es un proceso y como proceso sí hay que entender que estamos en un momento histórico como les estaba hablando ahorita con alguien de aquí de la reunión. Es un proceso histórico donde todavía tenemos mucha diferencia respecto al reconocimiento de la discapacidad y cómo entenderla. Algunos estamos en el punto de entender la discapacidad desde un enfoque social, pero otros ni siquiera alcanzamos a entenderlo desde un enfoque médico rehabilitador, ¿cierto? O sea, Colombia en este momento está con una dinámica de comprensión de la discapacidad muy diversa, muy diversa y culturalmente somos muy diversos y eso hace un poquito más complejo el ejercicio, pero también hizo muy nutrido ese proceso de discusión dentro de la elaboración de la resolución que esperamos que el resultado no sea solamente lo que queda plasmado en el papel, sino lo que se viene ahorita fuerte, que es la implementación. La primera, porque ya está publicada en el diario oficial si la quieren consultar y dentro de la orden décima primera está que podamos publicarla en la página web en los formatos accesibles para ese fin y eso implica todo un proceso de diseño, entonces por eso todavía no está publicada en la página web del Ministerio. Pero ahorita está publicada en el diario oficial, que es el escenario para la publicación de los actos normativos reglamentarios a nivel país. Muchas gracias. Bueno, pues habiendo hablado un poco sobre los antecedentes de la resolución relacionados con la certeza de la Corte Constitucional y este proceso de construcción, me gustaría que pudiéramos hablar un poco más de precisamente el contenido de esta resolución. Bueno, frente al contenido tenemos un objeto que estaba claro, en el marco de la orden dada por la Corte Constitucional, esta resolución que nos propieta adoptar ese reglamento, para garantizar a las personas con discapacidad, como también está ahí, sobre la base de la información diferencial, accedan a la información adecuada y suficiente sobre su salud sexual y reproductiva y sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y además, establecen las obligaciones que asisten a los integrantes del Sistema General de Seguridad Social y en Salud para poder garantizar esta información, este acceso y esta garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Y se adopta ese anexo técnico, un anexo técnico que da unos elementos para los profesionales de la salud de acuerdo con las obligaciones que se derivan para la garantía en la prestación del servicio de garantía de estos derechos sexuales y reproductivos. El ámbito de aplicación, ustedes van a encontrar los primeros artículos de la resolución, está encaminada, está dirigida a los integrantes del Sistema General de Seguridad Social y en Salud y especialmente uno, a las empresas promotoras de salud, todas las encargadas del aseguramiento y administración de planes de beneficio y demás autoridades para operar el aseguramiento y también a los prestadores de servicios de salud y las entidades territoriales y la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí hay algo bien importante, cuando se ve en la resolución cuáles son las competencias por los distintos integrantes del sistema, hay que tener claro cuál es ese rol, qué rol cumple el asegurador, qué rol cumple el prestador del servicio, cuál es el rol que puede cumplir en el marco del sistema la entidad territorial de salud y también en las acciones de inspección y vigilancia que puede realizar la Superintendencia Nacional de Salud. Vemos aquí, entonces, como bien les decía, tenemos un primer capítulo, que es el que les estoy diciendo que nos da ese marco que es el ámbito de aplicación de la resolución. El capítulo segundo, que habla sobre los principios que van a estructurar y la forma de todos esos elementos que dan el marco de lectura, el enfoque para el cual debe leerse en esta resolución, los enfoques, se ponen en cuenta los enfoques de derechos, el enfoque de género, el enfoque diferencial, y las definiciones y los derechos de las personas con discapacidad. Una de las primeras discusiones, esto sería bueno contarlo también, que se daba en el principio, cuando en esa primera plenaria nos decimos, bueno, tenemos que tener un marco de entendimiento de todos los que vamos a participar en la resolución, y después, ¿cuál va a ser esa lectura, esa dinámica de la resolución? Y hubo muchas discusiones. Siempre se tiende a creer que porque la Constitución, o porque los tratados internacionales, o la misma Convención, incluyen ciertos tipos de derechos. Claro, entendemos y marco un bloque de constitucionalidad, ahí están reconocidos. Pero hay que entender también, darle una luz o una visión en los derechos, ¿cómo se entiende la garantía de los derechos bajo esta resolución? En la atestación, igual que con los enfoques, ¿cuál es esa mirada? ¿Cuál es esa sombrilla? Ese marco para la implementación de la resolución. Frente a un segundo capítulo, de capacidad jurídica, sentimiento informado. Discusiones amplias, duras, en el sentido sobre todo, bueno, el tema de capacidad jurídica lo podemos trabajar mucho más, pero todavía, como yo le dije, está arraigado. Todavía está arraigado entender cómo se habla de capacidad jurídica y cómo desligarlo, digamos, de esa capacidad legal que está en el Código Civil para poder establecer a alguien como interdicto, ¿no? Y todavía como hay una aplicación, casi por costumbre, en Colombia, de institucionalidades, de los jueces, desde los médicos, aplicar una reglamentación que está en el Código Civil para protección de derechos económicos y de un patrimonio, que digo protección porque digamos que es una figura que ha servido para abusar también de los derechos patrimoniales y financieros y civiles y económicos de las personas con discapacidad, es romper eso, ¿no? Romper esa parte, ese entendimiento de que todas y todos tenemos capacidad jurídica. Y el hecho de que una persona tenga un tipo de discapacidad no te hace que no tengas capacidad jurídica, no hay por qué anular. Y otra de las discusiones que se dio súper fuerte fue frente al consentimiento informado. En salud hay un tema sobre el consentimiento informado como está regulado, pero cuando uno revisa la normativa sobre el consentimiento informado son todos los procedimientos para proteger al médico sobre cómo dio o no la información frente a un procedimiento que implica un procedimiento invasivo en el cuerpo, que puede tener unas consecuencias. Es como yo como médico o médica me blindo frente a un procedimiento. Pero no está a la mirada del que emite el consentimiento. Entonces, digamos, esa fue una discusión fuerte y ahí necesitamos decir, hey, espérense un momento porque sí, muy excelentes las normas del sistema de salud, pero acá nos tenemos que centrar en la razón. Esa es una de las prerrogativas en esta discusión. Y bueno, y la ganamos. Digamos que, obviamente, las discusiones internas y con todos los grupos, ustedes entenderán que todavía hay limitantes, pero se logra ganar esa discusión y se logra entender ese, sí, las normas están muy bellas allá, pero acá necesitamos unas normas específicas para hablar de ese reconocimiento, de esa capacidad pública, y para tener en cuenta que todo proceso, y que eso queda en la resolución, todo proceso que implique atención y salud y específicamente en derechos sexuales y reproductivos, requiere el consentimiento informado de las personas con discapacidad. De todas, ¿ya? Como todas las personas. Entonces, no es que, y de hecho hay un apartado que dice que ni siquiera hay que tener en cuenta los procesos de interfección, que ya lo hablaremos, que ese será un gran reto para que se delanten estos procesos. Porque acá se utilizó una medida del derecho civil, ¿cierto? Proceso de interfección, para aplicar una toma de derechos personalísticos. Entonces, digamos que ahí es esto, donde hayamos uno de los... Quiero complementar algo y es... Yo soy un poquito conciliador. Espero que... Y es que si bien el consentimiento informado tal como se lee y como está dispuesto dentro de nuestro sistema, para ir a buscar a blindar al profesional en salud, pues realmente yo considero y siendo responsables con el sistema y con los profesionales, pues sí debe haber un mecanismo para poder proteger al profesional y su praxis, porque claramente es necesario. Así como cualquier profesional va a buscar blindar su praxis, pues un profesional en salud también. Aquí el punto de discusión fue, ok, mantengamos los puntos lógicos del consentimiento informado lo que los estructura, pero entendamos que ese consentimiento informado en lo que respecta a las personas con discapacidad debe tener una connotación distinta y unos componentes adicionales que garanticen que la persona sea quien tome la decisión y se respete la decisión de la persona con discapacidad. Entonces eso ya nos pone en una lógica de que ok, sí, digamos que el profesional en salud sí está garantizando hacer una buena praxis y hacer, digamos que el… no sé cómo… cómo tener, cómo soportar su praxis, ¿cierto? Eso yo sí les pido que por favor no nos cerremos a eso, pero más allá de entenderlo así es, pongamos primero a la persona, porque aquí lo más importante es la voluntad y la decisión y la preferencia de la persona. Entonces fue como hacer el cambio, el break, en ese punto creo que ese va a ser uno de los hitos fundantes de esta resolución y entender desde ese consentimiento informado que no es precisamente la entrega o el esperar que ese consentimiento sea bajo esos medios convencionales de comunicación con los que venimos operando normalmente sino que se validen otras formas de comunicación de las personas con discapacidad. Y ahí entran todas. Todas las formas deben ser validadas, reconocidas, utilizadas dentro del sistema para reconocer esa voluntad de la persona. Ese quizás fue el punto más fuerte de discusión, pero creo que se llegó a un buen consenso y la resolución lo demuestra. Ahora, una cosa es lo que dice el papel, ahora vamos a implementar, que ahí tiene que hacerse el siguiente break o el siguiente, digamos que el siguiente, que ahorita lo vamos a hablar un poquito, el siguiente quiebre en esta lógica en la que venimos operando para poder entender cómo en salud también se pueden adoptar otros modelos y otras formas de atención. Perfecto. Frente al capítulo cuarto, que también fue, digamos, se presentaron bastantes discusiones en los apoyos para la toma de decisiones en salud. En algún momento se hablaban de todos los tipos de apoyos y dijimos, no, pues vamos a sentar en los apoyos para toma de decisiones porque algunos otros tipos de apoyos son ajustes razonables, digamos, en la prestación y la garantía de los derechos. Pero aquí necesitamos hacer énfasis en esos apoyos que, digamos, que pueden ser utilizados para facilitar o para que podamos entender qué dice la persona, ¿cierto?, cómo se puede comunicar frente a una decisión en la atención en salud sexual y reproductiva. Y aquí, veamos, se dio grandes discusiones y se partió, digamos, en algún momento, bueno, qué sistema vamos a adoptar, qué apoyos son los que se van a reconocer. Y uno creo, y digamos que dentro de la discusión de las discusiones, y solamente podrá complementar, que se dieron en la construcción, es que, como estamos partiendo de la persona, aquí debemos partir de reconocer los apoyos con los que llega la persona en servicio de salud. ¿Ya? Así, ¿con qué apoyo? Si llega con un apoyo de confianza, ¿cierto?, que puede ser personal o que cuenta con los mecanismos de apoyo que le permitan comunicarse para poder establar en esa relación médico-paciente, pues llegarán a poder tomar una decisión frente a sus derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, digamos, la resolución reconoce, en ese sentido, los apoyos con los que llega la persona, ¿cierto?, y los apoyos que pueden ser provistos por las organizaciones, digamos, o incluso en un tercer nivel, en un tercer momento, por el mismo prestado de servicios de salud. Una de las discusiones que se dan y nos decían, hay que decirlo también en algunos de los comentarios que presentaron algunas de las organizaciones, en el proceso de consulta de la resolución, no, es que el Sistema General de Seguridad Social y Salud debe, primero, establecer y reconocer y proporcionar todos los apoyos a las personas con discapacidad. Y entonces decimos, ok, a esto hay que analizarlo, porque es que si yo impongo desde mi lógica de prestador de servicios de salud, y supongamos que en un lugar apartado de Colombia una persona con discapacidad auditiva llega al servicio de salud y no conoce el lenguaje de enseñas colombianas, es el ejemplo que siempre hablamos, entonces, yo como prestador, entonces, ah, usted tiene discapacidad auditiva, le voy a imponer el lenguaje de enseñas colombianas, yo se lo pongo, pero si la persona ni siquiera lo sabe. Entonces, en estas atenciones, primero, tengo que reconocer con quién llega la persona, o sea, esto es algo que tenemos, no es que el sistema hay que decir, no se los voy a facilitar, sino que vemos en la realidad de nuestro país, con qué vamos a contar, y muchas veces podemos ver personas que se pueden dar a entender bajo otro tipo de señas, pictogramas, digamos, hay muchos más elementos, en los cuales incluso ese médico, ese profesional de salud, esperemos que en un largo proceso, pues sea el que contable directamente la comunicación con la persona con discapacidad, digamos que esa persona sea el apoyo, y ahí digamos que ahí también, en la resolución también se habla de esos tipos de apoyos personales, y los otros apoyos con los que cuenta la persona de comunicación, digamos que pueden servir de esa ayuda para facilitar esa comunicación médico. No sé si me falta algo sobre ley que podamos complementar. Bueno, pues básicamente uno dice, bueno y entonces, ¿qué es lo que pasa? y debemos ser muy claros este tema, si bien no es nuevo, si el reconocimiento y la operatividad del tema, la provisión de apoyos y más en lo que tiene que ver con toma de decisiones, pues nosotros estamos como muy, muy todavía incipientes para poder empezar a decir cómo es que opera este tema de la provisión de apoyos para que las personas con discapacidad tomen decisiones. Empíricamente algunos, algunas instituciones, centrándonos en el tema, digamos que en el sector salud, algunos prestadores ya lo estaban diciendo, Pro Familia sin que llegara una notencia que generó una resolución, ya está abordando este tema y desarrollando precisamente una ruta, pero además unas herramientas para poder proporcionar esos apoyos para que las personas tomen decisiones. O sea, pero esto no está bien en todo el país, estos son como esos brotes que surgen de esas primeras iniciativas y decimos, si no tenemos muy claro el concepto y cómo se comprende la discapacidad, pues imagínense cómo va a ser este tema de cómo proporcionar apoyos para tomar decisiones de personas con discapacidad. Entonces, uno de los puntos importantes acá y que hace, que justifica que la resolución tenga un anexo técnico integral, que hace parte integral de ella, es, claro, les decimos que deben proporcionar los apoyos, pero también tenemos que decirles cómo, porque esto no es tan fácil, o porque sí puede ser fácil mientras tenga la orientación, pero además ese anexo técnico necesita un cómo, un cómo es el cómo y es listo, ahí dicen que en el anexo técnico que podemos determinar los apoyos de este y esta forma, pero y eso cómo se hace, hay un proceso de implementación. En esa medida quisimos ser como muy responsables en el hecho de no solamente emitir un reglamento y con unas disposiciones, sino pensando en lo, perdón la palabra, novedoso del tema, y de acuerdo pues a la construcción que está en el sector, poder ser responsables con los mismos integrantes del sistema, pero más allá que con los integrantes, con las personas con discapacidad, que son las que directamente van a recibir la atención en salud, para que esto se haga de la manera más idónea posible, obviamente en el tránsito que se tenga que dar, pero es eso. Bueno, frente a un capítulo quinto, se van a encontrar ahí las obligaciones de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social y Salud, catalogadas entre las direcciones departamentales y distritales de salud, las EPS, las IPS y la Superintendencia Nacional de Salud. Digamos que ahí se, cuando ya conozcan la resolución, van a acceder a la información que está incluida, van a encontrar esas diferencias, ok, van a encontrar esas diferencias para, de acuerdo con esas competencias, usualmente el sistema no es tan fácil, digamos como de comprender, es un poco complejo, pero digamos que si se tengan claras cómo las direcciones territoriales de salud tienen ciertas competencias para garantizar los derechos, cómo el asegurador debe garantizar una red prestadora de servicios de salud y cómo se complementen esa atención con el prestador de servicios que cuenta con un servicio específico. Y finalmente, van a encontrar en el capítulo sexto pues las disposiciones finales que están relacionadas con la entrada en vigencia y la transitoriedad, que es un tiempo de ocho meses, digamos que quedó definido para la implementación. Entonces, como bien lo decía Sorey, nada sacamos, hay que decirlo con listo. O sea, se cumple la corte, ya cumplimos, fechas, plazos, ahí tengan la resolución, y ustedes verán. Aquí hay un tema de responsabilidad de cuáles pueden ser los efectos, es decir, que si no se hace ese acompañamiento pueden llegar a algún momento ser contrarios, pueden poner muchos más derechos, porque una norma inaplicada puede quedar muy bonito en el papel, pero si se siguen vulnerando derechos, pues nada hace. Entonces, vemos que viene todo un plan de implementación, vendrá todo un plan de estrategia de difusión de la resolución, para que, digamos, todos los actores y como sociedad también podamos hacer seguimiento y podamos comprometernos también desde lo que nos corresponde, desde la corresponsabilidad, también desde las familias, desde los distintos sectores, cómo se van a utilizar estos derechos y cuál será el producto de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Ustedes comentaban un poco, y ha sido una constante en lo que han hablado, que el proceso de construcción, obviamente tuvo tensiones y hubo debates, como es lógico, un proceso de construcción colegiado, y obviamente en esos procesos pues hay concesiones, que también cuando uno habla de desarrollo e implementación de derechos humanos, las procesiones pueden ser problemáticas. Eso me conduce como para las siguientes dos preguntas. La primera siendo, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles creen que son los principales logros que alcanzó la resolución? Bueno, pues logros todos. El primero, y quiero resaltar esto, es el proceso de construcción colectiva, sobre el cual realmente se sustenta la política pública. La política pública realmente tiene fuerza cuando es la construcción de todos los actores, que son no solo los que orientan las acciones de la política, sino, y más importante, quienes reciben esas acciones. Entonces, esto, el hecho de poder haber, y aún ahora lo reconocemos todo el tiempo en el Ministerio, que desde la sentencia y desde esa orden que nos imparte la Corte, dicen, por favor, construyanlo con organizaciones de sociedad civil. Y nosotros sí decimos, perfecto, no lo hubiéramos podido hacer así, si no hubiéramos contado tanto con las organizaciones como con los demás actores que hicieron parte de este proceso, y resaltamos que es un logro en temas de política pública, y no entendamos la política pública como la politiquería, sino realmente como esas líneas orientadoras para ser, o para cumplir con el deber ser, que tiene que ver precisamente con el derecho y la garantía del derecho. Entonces, ese consideramos que es un gran logro, y realmente agradecemos a los que participaron y a aquellos que estuvieron al lado de esos representantes, también leyendo y acompañando y proponiendo cosas que no estuvieron directamente en la mesa, pero que sabemos que estaban ahí de la mano con esos representantes aportando. Por otro lado, pues, el reconocimiento de la capacidad jurídica, como ya se dijo, digamos que desde el sistema de salud, no solamente desde el sistema de salud, sino desde otros sectores, asociamos la capacidad jurídica con la capacidad mental, ¿cierto?, desafortunadamente, o más bien la capacidad legal con la capacidad mental. Y el poder partir del hecho, y ni siquiera uno de los puntos que se discutió incluso es, ¿se presume? No, no se presume la capacidad jurídica, se reconoce la capacidad jurídica de las personas acá, en la resolución. Y el reconocerla es partir del hecho de que usted cuando venga a solicitar un servicio de salud, mi diálogo directo es con usted, con su interés, con su voluntad, con su requerimiento, no con el requerimiento del otro, el que lo acompaña, ¿cierto?, sino el centro para, digamos, para la atención en salud es la persona. Y así está dispuesto en la nueva política de atención integral de salud. El centro de la atención en salud es la persona. Entonces estamos, digamos que muy, muy a gusto, digámoslo abiertamente, con el hecho de que podamos, como sector, ser uno de los primeros en decir, valiemos, hagamos el reconocimiento, porque si bien ya lo tenían, no se estaba cumpliendo. Entonces, pues apoyemos en este primer lugar. Lo otro, pues que ya lo discutimos, fue hacer ese cambio en la contención del consentimiento informal, el reconocimiento de los apoyos con los que cuenta la persona con discapacidad, como esa forma, y como ya lo había dicho Diego, como esa forma de reconocer y validar otras formas de comunicación, y como también esos recursos con los que cuenta la persona, no es lo que diga el profesional de salud y lo que yo considero que usted necesita, ¿no? Primero, cuéntenme usted con qué cuenta, qué tiene usted, quién es usted, qué hace, cómo se comunica, y qué lo puedo apoyar para su comunicación. Eso ya cambia completamente la lógica y el escenario de la atención en salud en este tema de apoyos, ¿cierto? ¿Y qué más necesita para que usted se pueda comunicar? Ahí arranca la provisión, ¿cierto? Entonces, es como cambiar un poco el paradigma, porque antes es, o como lo imparte la Corte es, provean todos los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias, y si lo dejamos tan centrado en ese punto, volvemos a recaer en la lógica de que son otros los que saben lo que necesita la persona con discapacidad, y no debe ser así, ¿listo? Lo otro tiene que ver precisamente con volver otra vez a recordarle a los integrantes, en este caso del sistema de salud, pero esto debe ser para todos los sectores, toda la institucionalidad, y no solamente del sector público, sino también del sector privado, que debe garantizarse la provisión de apoyos, ajustes razonables, y en el caso específico para la toma de decisiones, pues las salvaguardias que den lugar en este proceso, ¿cierto? Pero esto nos compete a todos como país. Esto no es solo un tema de salud. Esto es un tema que nos compete tanto al sector público como al sector privado. ¿Listo? El cambio en paradigmas. Van a ver muchos hitos a través de estas resoluciones que van a empezar a hacer como esa grieta en el sistema por donde van a empezar a filtrarse esa garantía de los derechos que tanto estamos esperando y que nosotros como sector reconocemos que tenemos una deuda con las personas con discapacidad. Entonces, si bien esto no nos va a cambiar el sistema de un momento a otro, si va a ser un primer paso, si hacemos muy bien las cosas, en la lógica responsable en la que fue formulada esta resolución, la implementación de las acciones sí generen como esa primera grieta por donde se filtra y finalmente se abre el camino. Eso sí es lo que buscamos nosotros. Y, por otro lado, hay un ejercicio en política pública que es necesario, pero es bien complicado. Y es hacer la integralidad de las políticas. Es decir, yo no puedo pensar en hacer política en salud sin pensar en que hay unas políticas en educación, y unas políticas desde justicia. Yo tengo que buscar cómo las acciones de salud se pueden sumar con las acciones de otras políticas para que realmente se garantice de manera integral los derechos de las personas, y en este caso de las personas con discapacidad. La resolución está básicamente sustentada en tres políticas. La Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y la Política de Atención Integral en Salud que les estoy hablando. Estoy pensando en el marco de la salud, pero si pensamos como en el marco más amplio, pues desde la Política Nacional de Discapacidad tenemos acciones comunes con otros sectores y allá aplicamos estas acciones. ¿Listo? Creo que, no sé si tengamos más logros, Diego. No. Bien, perfecto. Eso es bueno. Vienen retos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, viene también la pregunta de retos. Y la pregunta sobre los retos, creo que tiene dos canes. La primera es, ¿cuáles fueron los principales retos en este proceso de construcción? No solo en términos de lo que implica construir de manera mancomunada algo tan... pues donde se generan tantas tensiones, sino además algo que tiene como uno de sus sedes centrales el reconocimiento de la capacidad jurídica en un marco legal que mantiene todavía normas de sustitución de la capacidad jurídica. Entonces, unos son como los retos de la construcción, de pensarse y hacer una resolución en estas circunstancias. Y el otro es cómo eso se refleja también en los retos en la implementación. Como ustedes me lo comentaban, una cosa es generar la normatividad con todos los objetivos y todos los logros que busca y cómo realmente se materializan esos logros y lo que busca la resolución y qué retos habría que superar para lograr eso. Tanto desde el sector público como desde, pues, sociedad. Lo que hay que partir, el primer gran reto fue que, y que si bien las mismas, nosotros como ministerios estamos acatando, o sea, muy juiciosos, cuatro meses, las mismas organizaciones y las mismas personas y las universidades y las demás personas que participan en la construcción, digamos, es muy complejo. Porque a pesar de que nos estamos reuniendo personas y personas con mucho conocimiento, todavía hay cosas que hay que discutir y que todavía no tenemos claras, esperemos tenerlas claras en el futuro y todos estamos aprendiendo el proceso. Digamos que ese fue el gran reto, cumplir el tiempo, cumplirle a la corte, digamos, y cumplirle a las personas con discapacidad, digamos, en ese tiempo. El gran reto que se nos viene es cómo les cumplimos haciendo realidad esa resolución. Retos gigantes, digamos que no aprendimos, no reto, pero es un gran aprendizaje, digamos, este ejercicio político que se pone, esta política pública, la construcción colectiva, tener en cuenta los distintos saberes, las distintas experiencias, la participación de las personas con discapacidad, digamos, nos abrió los ojos, pero a otros colegas del ministerio, con otras lógicas que vienen con una lógica de un modelo médico rehabilitador, ¡buah!, les sabía de las, esto era impresionante su cambio. Yo creo que, ya que hicimos pedagogía, o sea, el reto fue también al interior, con muchos funcionarios y funcionarias, fue también toda la pedagogía que se hizo y cambiaron. O sea, esto es un doctorado intravenoso en Derechos de las Personas con Discapacidad. Team les entró y creo que quedaron bastante sensibilizadas y comprometidas con el tema. Retos, y digamos que, básicamente, toda la construcción fue bastante enriquecedora. Lo vería solo como el reto de tiempo, y lo demás sí, digo, aprendimos. Esto fue una construcción impresionante, contrarreloj, discusiones, hay que decirle, nos agarramos de los periólogos, o pues, diciendo el fenómeno de manera desfigurada, pero argumentábamos siempre desde muchos ámbitos, con toda la vehemencia del caso, pero también tratando de ser conciliadores y, lo que tú decías, de alguna manera, ceder algunas cosas, entre comillas, ceder. Retos grandes, toda la fase de implementación. Vuelvo y digo, la resolución no es expedida, ya todos los centros, el conocimiento, por solo el hecho de quedar expedido, implica unos retos en fortalecimiento del talento. Va a hablar primero del sector, digamos, todo lo que implica, algún profesional del ministerio me dice, ay, pero qué es esto de los apoyos, qué es esto de los ajustes razonables, por qué no los llamamos de otra manera. Y yo un poco, decía, no, así está en la convención y no lo aprendemos y tenemos que aprender. Es un proceso de aprendizaje y de conocer y meternos un lenguaje dentro del modelo social de discapacidad. ¿Cómo lo vamos a entender? Uno de los grandes retos también que se viene, digamos, es todo ese proceso, que es a largo plazo, mediano y largo plazo, sobre el fortalecimiento de ese talento humano, que nos vamos a enfrentar con la población en el territorio, con profesionales que todavía actúan desde, me parece, desde yo opino, desde yo creo, y nos olvidamos de los derechos, nos olvidamos que somos funcionarios los servidores públicos y que tenemos un deber con las personas, un deber de servicio con las personas. Entonces, eso va a ser largo, eso implicará toda una estrategia de implementación por fases, territorial, hay ya experiencia en el ministerio, como de la Universidad Sexual Perigual, seguimos presentando barreras desde la misma prestación de servicio, el mismo asegurador, entonces todo eso requerirá todo un trabajo que no es inmediato y que requiere cierta progresividad. Entiendo que la garantía de los derechos no debe ser progresiva, es decir, el reconocimiento y la no vulneración. No podemos decir, si se lo vulneraron, qué pena. No. Obviamente hay los elementos que no podemos permitir ni tolerar ningún tipo de vulneración de derechos, pero también si somos honestos en el hecho de decir, bueno, esto implica en un país tan diverso, tan heterogénico, tan complejo, donde incide la religión, donde inciden formas de pensar la opinión, la pura razón justificativa sobre la razón crítica, digamos, que está en el diario vivir, aquí el traslegal es la... La formulación, digamos, ahora se le decía de eso también, la implementación de la implementación. Pues, hay un anexo también, pero tenemos que generar herramientas. Vienen todas las herramientas de política pública para los actores, distintos integrantes del Sistema General de Seguridad Social y Salud, para que podamos generar, digamos, todos los elementos de implementación. Y una que es fundamental y que, digamos, que es el gran reto, que es la articulación intersectorial. Le decía hace un momento a Jenny, creo que... No me gusta criticar a la Corte, y creo que a la Corte le faltó una orden compleja. Y era también hablar de una orden compleja en el Consejo Superior de la Judicatura para el trabajo con jueces. Porque, se los voy a decir también, una de las preocupaciones, una de las discusiones que se dan en plenaria es, Ok, desde el Sector Salud, sí, el médico o médica le vamos a decir, no es sterilización en niños o niñas, siempre con sentimiento informado para todos los procesos de salud sexual y reproductivo. Pero, ¿qué hacemos? Y se los digo, a un médico o a una médica, les da aterrador una orden judicial. Entonces, si los jueces de este país, si los jueces de este país, si todavía vamos a seguir hablando de interdicción y a ellos les llega una orden, porque van a seguir pasando. El juez de familia que ordena, declara interdicta a la persona, y tras de eso está diciendo que la declara interdicta para que le hagan el proceso de esterilización. Aquí vamos a tener un problema, y no sé cómo decirlo, porque no sé si es un choque de directivas, de normas, de lo que se va a presentar, desde dos ramas del poder. Una que está diciendo, ok, nosotros estamos atemperados a la Convención, y a las recomendaciones del Comité de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, y también las recomendaciones de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, y les podemos preguntar, en la vida real en el territorio, y si me llega la tutela y después el desacato. Entonces, digamos que esas son realidades, ahí vienen retos, tendremos que hacer todo un proceso también con el Ministerio de Justicia, con el Consejo Superior de la Policiatura, para ver cómo vamos a trabajar y que conozcan. Entonces, a pesar de que esta es una resolución para el sector, finalmente va a terminar impactando el sector, específicamente el sector de justicia, para que nos colaboren ahí, si digamos, frente a la implementación y hacer la realidad de los derechos sociales que las personas con discapacidad. Bueno, ya tenemos el reto de los cambios de paradigma, que lo decía también un poco también, con la formación y el fortalecimiento del plan. Y también, ojo, cómo nos vinculamos desde los demás sectores, como las organizaciones de la sociedad civil, cómo hacemos seguimiento, cómo se hace veeduría la implementación desde la prestación de los servicios, desde las asociaciones de pacientes. Es decir, tiene todo un proceso de participación, de seguimiento, de compromiso. Entonces, también cómo vamos a trabajar con las familias, con la comunidad escolar, en otros sectores. ¿Cuál es ese rol? Ese también lo discutimos ayer sobre él, con el sector educativo. Lo digo, estoy en una universidad, pero siempre nos ha pasado en muchos temas. En el sector de salud que nos, con el Ministerio de Educación, lo decimos. Y siempre ha pasado, no, nos dicen, no, es que la autonomía universitaria. ¿Dónde está la formación? ¿En cómo estamos formando a los profesionales de las distintas áreas en estos temas? Y que da el país de falta. Porque, vuelvo y les digo, nos pasa como si todos nosotros podemos crear procesos de certificación. Yo lo digo con otros procesos. Digo, en el país, ¿cómo es posible que yo a un médico le tenga que enseñar cómo hacer una prueba rápida en VIH? Pero el certificado existe. Entonces, ¿qué también, cómo cuestionamos? Es, ¿qué elementos se dan a esos profesionales? ¿Cómo las universidades dan este tipo de contenidos? Y, digamos, que nos lleguemos a que un médico nos toque capacitarlo. O algo y juega en algo que se supone, o un abogado, o un psicólogo, ya debe estar. ¿Viste? Vemos que ese es también uno de los grandes retos que nos explica como país. Bueno, me quedan solo sumas preguntas. Por lo tanto, muchas gracias a los demás panelistas por la información enriquecedora. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Bueno, buenos días, tardes ya. No, todavía días. Días para todos y para todas. Gracias. ¿Mejor? Agradecerles a todos por la asistencia. Estamos muy contentos desde Profamilia de contar con esta herramienta que ha sido un producto y un trabajo conjunto de varias organizaciones y que va a ser una herramienta y va a ser la posibilidad de hacer tangible ese cómo atender a las personas con discapacidad en las organizaciones que prestamos servicios de salud sexual y salud reproductiva. Es una herramienta que ha contado con el trabajo de Consuelo y de otras personas, incluido el equipo de Profamilia retroalimentándola y ha sido ya piloteada con personas con discapacidad, ya la hemos probado. Es una herramienta que nos va a facilitar la vida de los profesionales de la salud, ¿cierto? Y además de los profesionales pues a las personas con discapacidad que se acercan a nuestras clínicas o a cualquiera de los servicios de salud sexual y reproductiva. Para Profamilia esta ha sido una gran experiencia. Natalia lo compartía, los profesionales tenemos en nuestra cabeza también muchos imaginarios y esa combinación sexualidad y discapacidad todavía resulta compleja. Entonces entrar a trabajar con los profesionales de la salud, esta combinación, ¿cierto? Estas dos variables que hacen parte de la vida de las personas pues no ha sido una tarea tan fácil, pero lo estamos haciendo. Tenemos todo el compromiso institucional y el compromiso de los profesionales que estamos en las diferentes áreas para que la atención a personas con discapacidad sea una atención integral, sea una atención oportuna, sea una atención de calidad como para cualquier otra persona. Los profesionales tenemos muchos miedos y muchos temores cuando recibimos en consulta a una persona con discapacidad, ¿cierto? Y esto responde a los estereotipos y a los imaginarios que se han construido socialmente frente a lo que es la discapacidad y a lo que es la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Entonces poníamos algunos, ¿no? Entonces son personas o hipersexuadas o asexuadas, tenemos temor frente al cómo hablar, frente al reconocer las distintas formas de comunicación o las distintas formas en las que las personas pueden dar su voluntad, el reconocimiento de lo que ya han venido trabajando en la mañana, de la posibilidad de decidir, de decidir frente a su cuerpo, frente a su sexualidad, frente a su reproducción. Entonces todo esto ha costado, ¿cierto? No ha sido una tarea fácil, pero la organización tiene el compromiso y parte de las necesidades y de la levantada de manos de los profesionales es en solicitarnos el apoyo, ¿cierto? No solo para las personas, sino también para los profesionales en cómo dar esta asesoría, en cómo generar una atención que responda a lo que nos pide la convención y a lo que nos pide las necesidades de las personas en salud sexual y reproductiva. Entonces, frente a esto, pues Profamilia, en razón a la convención y en razón al proyecto que hemos venido trabajando y construyendo, reconoció la necesidad de adaptar una ruta de atención, una ruta que respondiera a los principios y al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y básicamente tuvo en cuenta un principio muy sencillo y fue escuchar su voz y reconocer su voluntad, ¿cierto? Digamos que eso fue como la premisa o como el objetivo de que nosotros como organización nos pensáramos una ruta integral para las personas con discapacidad. Y generamos unos lineamientos, cosas que sí o sí se deben de garantizar en cualquiera de nuestras clínicas de Profamilia a nivel nacional. La primera es que se genere un espacio de encuentro con la persona con discapacidad que garantice además intimidad y confidencialidad. Y otro con la familia auditor para que podamos responder y ampliar la información, ¿cierto? Ya lo han venido tocando en otros momentos. Las personas con discapacidad también necesitan privacidad, también necesitan confidencialidad, también necesitan resolver preguntas, dudas, inquietudes y tomar decisiones, ¿cierto? Y sus familias también. Entonces desde Profamilia nos planteamos pues el objetivo de tener estos dos momentos o estos dos espacios, con la persona y con la familia. Y que además fueran espacios diferenciados. Por aquí lo decían, no es rico que le pregunten a uno si ha tenido relaciones sexuales y cuándo y cómo y con quién y con qué se ha protegido delante de la mamá. Si no le gusta a ninguna persona pues... Sí, a ninguna. Otro lineamiento pues es que la asesoría debe abordar aspectos en salud sexual y reproductiva de manera integral y la oferta de otros servicios de salud sexual y reproductiva. Nos encontrábamos en el ejercicio del día a día que discapacidad era igual a esterilización. Entonces que las personas con discapacidad no necesitaban ningún otro servicio de salud sexual y reproductiva. Entonces parte de uno de los lineamientos o de lo que se debe cumplir en Profamilia es que se le va a ofertar distintos servicios de salud sexual y reproductiva. Citología, otro tipo de anticonceptivos, consulta por medicina, laboratorio, lo que la persona necesite en el ejercicio de conversar con ella. Vamos a dar información durante toda la ruta de atención en anticoncepción temporal, ¿cierto? Que no vamos a dar esa... Simplemente que porque trae una orden de la EPS o una autorización o una orden judicial para la esterilización. Entonces solamente vamos a informar frente a la ligadura de trompas o la vasectomía sino que vamos a dar información frente a las opciones anticonceptivas que tienen las personas al igual que con cualquier otro paciente que nos visite. No pondremos barreras administrativas o de otro tipo que dificulten el acceso a servicios de salud para las personas con discapacidad. Entonces no vamos a solicitar una segunda valoración por psiquiatría, no vamos a solicitar que venga otro familiar, no vamos a empezar a poner una serie de barreras que impidan el ejercicio de derechos y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a las personas con discapacidad. Y no vamos a instar a las personas con discapacidad o a sus familiares a solicitar la interdicción. Creo que ya durante la mañana hemos trabajado y hemos escuchado los efectos que tiene la interdicción y lo que no nos garantiza. Y para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva no la necesitamos. Entonces desde Pro Familia el equipo ya está trabajando y ha estado sensibilizándose frente a que no hay necesidad de solicitar la interdicción y que podemos garantizar acceso a cualquiera de los servicios sin este documento. ¿Cómo va a ser nuestra ruta o nuestro proceso de atención? Va a iniciar con la solicitud del servicio. Generalmente el servicio que más se demanda es la esterilización. Entonces por eso hemos trabajado en entrenar un poco el equipo, el equipo asistencial en el tema. Vamos a tener una consulta de psicología donde vamos a tener un tiempo más amplio para poder establecer una relación con la persona, una comunicación con la persona y reconocer qué necesita, qué quiere, por qué se acerca a Pro Familia, tanto con la persona con discapacidad como con su familia. Y estos han sido parte de esos ajustes razonables que hemos hecho en Pro Familia. El empezar a generar un espacio con la persona y dirigirnos a esa persona, escuchar a la persona, escuchar su voz, su necesidad. Y luego se va a hacer la revisión de la documentación. ¿Por qué? Porque muchas veces Pro Familia ya llega con una documentación o con unos procesos adelantados, sean órdenes de su EPS, procesos de interdicción, autorizaciones judiciales. Entonces que podamos realizar esa documentación apoyados con el equipo jurídico y que podamos generar la atención en salud, sea cual sea la que la persona requiera y la que la persona por supuesto haya decidido tomar. Dentro de nuestros ajustes en la ruta y el proceso de sensibilización con nuestros profesionales hemos definido unos puntos o pasos que debemos garantizar o cumplir. El primero es saludar y presentarse, ¿cierto? Y entonces cuando yo presento este paso les digo obvio, ¿cierto? Y para todos los profesionales es obvio, pero generalmente no es tan obvio. Y es el paso que más omitimos, ¿cierto? Y que menos garantizamos. Entonces hemos trabajado con el equipo para que reconozcamos que este primer paso es el que me va a garantizar un acercamiento con la persona y a reconocer a ese otro ser humano, ¿cierto? Es un encuentro en igualdad de derechos. Entonces, primer paso que sí o sí tenemos que garantizar en Pro Familia. El segundo pues va a ser la exploración, la exploración de la necesidad o del servicio. Entonces acá nos vamos a tomar la tarea de preguntar ¿qué motiva a las personas a solicitar el servicio? Tanto a las personas como a sus familias, ¿cierto? Ya lo han mencionado y nos hemos encontrado en Pro Familia con que las solicitudes frente a la esterilización responden a miedos o temores frente a la violencia sexual, frente a que las personas están solas en casa o que van a salir a tomar el transporte público o que van a entrar a alguna institución o algún sistema de educación o de actividades extra. Entonces tenemos ese temor que podamos responder a esas motivaciones y a esas preguntas y necesidades de las familias, a responderles y a mirar cómo intersectorialmente podemos apoyarnos para que esa no sea una motivación para esterilizar a una persona, ¿cierto? La esterilización claramente no va a evitar la violencia sexual. Entonces, que podamos responder a eso es importante en estos espacios, espacios de prestación en servicios de salud, pero que también son espacios de educación. Los profesionales de la salud también estamos llamados a educar, ¿cierto? A educar y mucho más en estos temas que todavía siguen siendo tabú. Hablar de sexualidad no es fácil, ¿cierto? Uno le va perdiendo el miedo porque es lo que hace todos los días, pero no es fácil, no es sencillo establecer una conversación con unos papás que tienen miedo de hablar frente a los cambios físicos que van viviendo sus hijos, frente a temas de masturbación, ¿cierto? No es sencillo, todavía pasamos colores muchos hablándolo. Entonces, es interesante cuando podamos acercarnos a una institución que nos abre las puertas para que podamos conversar esto. Y un espacio sí o sí con la persona con discapacidad. Muchas veces las personas, las familias o los tutores se acercan a las instituciones a solicitar un servicio y la persona no va, ¿cierto? O sea, no sabemos quién es. Y entonces llega con una documentación que dice discapacidad severa, profunda, grave y nunca vimos a la persona, no sabemos qué significa severo, profundo, grave. Y cuando vamos a encontrarnos con esa persona, eso no existe. Es una persona que se comunica, es una persona que tiene actividades básicas de su vida, se baña, se viste, decide qué ponerse, ¿cierto? Entonces, empieza uno a cuestionar esos diagnósticos, esos dictámenes de grave, profundo, severo, ¿cierto? Y encontrar una persona ahí que tiene unas necesidades y unas maneras de comunicar y de decirlo. Y esta, pues esta atención debe garantizar los ajustes razonables necesarios y creo que el razonable es interesante porque a Pro Familia le asustó mucho encontrarse con esto, ¿no? Y decía, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que tener, por ejemplo, un intérprete permanente o vamos a tener que capacitarnos todos en discapacidad o qué vamos a tener que hacer? Y resulta que este concepto de ajustes nos permite entender que son pequeñas modificaciones que pueden incluso empezar por las actitudinales. Perder el miedo, ¿cierto? Perder el miedo a establecer conversación. Perder el miedo a encontrar que la única forma de comunicarse no solamente es a través de la palabra. Y eso nos ha costado, ¿cierto? Uno necesita que le digan, sí, sí, señora, muchas gracias, para poder entender que el otro está recibiendo, es receptor de información y está decidiendo. Entonces, un poco con la herramienta y con el apoyo de Consuelo y de las organizaciones hemos empezado a entender que las maneras de comunicarse son distintas y que basta con mover el dedo, con picar el ojo para entender que el otro está siendo receptor de información y que puede tomar una decisión y que yo tengo que entender eso, que yo tengo que validar también esas otras maneras de comunicarse. Y el tercer paso, pues, es garantizar información y la toma de decisiones. Es importante que la gente lleve la información y es tarea mía como profesional que voy a asesorar, sea médico, sea psicólogo en nuestra organización, buscar las formas y las herramientas para que la persona pueda ser receptora de esa información. No todos somos verbales, algunos somos más visuales, otros somos más auditivos. Entonces, buscar las herramientas. Y creo que esta herramienta que nos va a presentar Consuelo es una oportunidad y es un plus para nosotros porque nos va a responder a ese cómo, ¿cierto? nos va a dar un apoyo, que es muchas veces para lo que sentimos que no estamos preparados. Y, pues, generar también como esa invitación a que en la organización nos estamos preparando para esta atención. Quizás no tenemos todo resuelto en este momento, pero estamos con todo el compromiso y reconociendo la necesidad de seguirnos entrenando, de seguirnos sensibilizando frente al tema. Y ya, pues, eso es como... ¿Hablo muy rápido? No. Es por el tiempo. Es por el tiempo. Ya creo que eso lo hablamos. Siguiente. Y, pues, voy a darle también la palabra Consuelo, que creo que es la persona más idónea para presentar esta herramienta. Yo lo hablo también desde la experiencia. Tuve la oportunidad de probarla, de hacer el ejercicio, de vivir un poco esos nervios de cómo y cuándo. Entonces, entiendo a los profesionales cuando nos dicen, bueno, tenemos que empezar a cambiar ciertos modelos de atención. Pero, pues, ha sido un ejercicio muy interesante. Y creo que... Siguiente, por favor. Y creo que, pues, eso nos hizo también hacer una reflexión y es que, para quienes hacemos la consulta o la asesoría, lo importante es entender que las decisiones son eso, son decisiones. Que nuestra tarea no es que la persona tome buenas o malas decisiones, sino que pueda decidir, ¿cierto? Que sea ella quien decida, quien dé su voz, su voluntad, frente a lo que quiere para su proyecto de vida, para su vida, frente a su cuerpo, frente al ejercicio de su sexualidad. Y eso fue un gran aprendizaje porque siempre estamos muy preocupados por que la gente tome buenas decisiones, pero buenas decisiones para quién, ¿cierto? Y eso fue como el ejercicio que nos ha permitido tener ahora este instrumento. Voy a darle la palabra a Consuelo para que puedan conocer el instrumento y, pues, invitarlos a Pro Familia. Tienen las puertas abiertas allá y estamos con un equipo también de líderes multiplicadores que son creo que un gran ejemplo de que lo que hacemos tiene sentido, ¿cierto? y nada, bienvenidos allá. Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, les comento antes de iniciar la presentación del instrumento que es la Cartilla de Valoración de Apoyos para Tomar Decisiones de Salud Sexual y Reproductiva. Quisiera comentarles quiénes estuvimos detrás de la elaboración y cómo se elaboró este instrumento. Siempre lo digo en los escenarios, es muy importante saber quién está detrás de lo que se construye para que ustedes comprendan cómo fue esa construcción y cómo está argumentada esa construcción. El equipo estuvo conformado por un psiquiatra que no nos acompaña hoy, Julián. Él es una persona que ha trabajado también de cerca con el tema de la discapacidad. Contó con el apoyo de un diseñador gráfico, era muy importante para nosotros el tema visual y este diseñador gráfico también tiene un conocimiento y un acercamiento al tema de lo que es la accesibilidad, porque este instrumento parte de la accesibilidad, parte de ser un instrumento que utiliza un recurso de lectura fácil y que sea de fácil comprensión tanto para los profesionales como para las personas a las cuales va dividida principalmente que es las personas que requieren algún apoyo. Y digo algún apoyo porque no necesariamente solo en las personas con discapacidad las que requieren apoyo y voy a equipar de información para este tema. Son a que muchas requerimos apoyos para entender información y más sobre estos temas de salud sexual y reproductivo. Y personalmente, les comento, llevo algún tiempo trabajando en campo con personas con discapacidad intelectual y psicosocial. que es trabajar en campo con personas, entrar a conversar con ellas, entrar a interactuar con ellas y entrar a pensarse cuáles son los apoyos que requieren para tomar decisiones en su vida diaria y en aspectos tan importantes como llegar a un juzgado y tener que tomar también decisiones en estas áreas. Y también tomar decisiones en salud sexual y reproductiva. Y por último, el elemento que constituye este tipo de trabajo es que tengo un hijo con parálisis cerebral. Entonces, desde mi experiencia, también he tenido la oportunidad de brindar apoyos para que mi hijo tome sus propias decisiones. Entonces, como ustedes verán, no es un producto netamente académico, es un producto también de la práctica y del conocimiento y del acercamiento a las personas que requieren apoyos. Esta cartilla se lo dije a los profesionales de Pro Familia. Ellos se adelantaron, quiero decirles, ustedes lo han escuchado, Pro Familia se adelantó a la resolución de la sentencia de decir, oiga, es que se les tiene que brindar apoyo a las personas para que tomen sus decisiones. Ellos ya habían hecho un proceso, porque lo vienen haciendo de tiempo atrás, de formar personas con discapacidad como autogestores y multiplicadores del conocimiento de temas como salud sexual y reproductiva. Entonces, este producto hace parte de ese proceso que ha venido haciendo Pro Familia. Cuando nos contratan para hacer ese producto y poner aquí lo que están hablando, lo que ustedes dicen, oiga, ¿qué es eso de los apoyos? Dice, bríndale apoyos a la persona, pero ¿cómo se brindan los apoyos? ¿Qué es eso? Entonces, concretar lo que está escrito no era tan sencillo. El paradigma de los apoyos y los derechos, ustedes saben que si bien ha sido hablado desde hace tiempo hasta ahora con el tema de la ratificación de la Convención por Colombia, se empiezan a trabajar todos estos temas a ver cómo es posible esto. Entonces, nos significó un reto, pero un reto que ya sabíamos que podríamos, digamos, asumir porque teníamos elementos de la práctica y de nuestra propia experiencia con personas que necesitan apoyos. Entonces, aquí van a encontrar elementos de ese conocimiento en campo, en territorio, con tener la interacción con las personas que requieren esos apoyos. Y también esto es producto del trabajo con personas con discapacidad que dijeron, bueno, póngalo así, quítenle, no nos gusta esta imagen y ya les voy a comentar cómo es. No entendemos tal cosa, por qué, en fin. Entonces, la cartilla parte de ser una orientadora y fíjense que ahí empieza también el tema de apoyos a los mismos profesionales. No es que los profesionales y las familias no quieran brindar apoyo, sino que a veces desconocen de cómo hacerlo. Entonces, la cartilla está orientada a eso, que el profesional pueda determinar y brindar los apoyos que una persona necesita para poder tomar decisiones en salud sexual y reproductiva, informadas y comprendidas. Y aquí viene un elemento fundamental, yo no solo informo, se le está diciendo al profesional, usted tiene que asegurar que la persona comprendió la información. Yo no solamente le suministré la información y ya, no, verifique que la persona entendió lo que se le está diciendo y comprendió más en temas tan sensibles como tomar una decisión de esterilización, de terminación del embarazo y de anticoncepción. Entonces, es un tema que tiene que estar la persona comprendiendo qué es a lo que se va sometiendo. Entonces, en esa medida, el objetivo de la cartilla o del instrumento es eso. Contó, y debo decirlo, contó con los aportes de Asdao, contó con los aportes de la Liga de Autismo, contó con los aportes de País, contó con los aportes de Pro Familia. Digamos, todo el tiempo fue una conversación de articulación para que este instrumento que no está terminado, yo invito a ustedes, como lo he invitado a los profesionales de Pro Familia, es a que la conozcan, la lean, la entiendan y aporten a que esto es una primera edición. Y que ustedes, si ven que es útil, la puedan usar y aporten también a que salgan otras ediciones que respondan más de pronto y se ajusten más a las necesidades de las personas que requieren apoyo. Les voy a comentar cómo está diseñada, cómo está constituida esta herramienta. Se las voy a mostrar desde acá un poco. La herramienta sí parte inicialmente de unos conceptos, de unos conceptos que están argumentados en lo que nos dice la Convención, en aquello que dice la Convención de qué son la toma de decisiones con apoyo. Esto porque muchas personas todavía no conocen el tema de la Convención y la toma de decisiones con apoyo. Entonces, es una invitación a que conozcan esa conceptualización teórica y jurídica que hay detrás de lo que es toma de decisiones con apoyo. Posteriormente, hay un apartado... Ah, esto es otra cosa muy importante.